Música Bienvenidos a Víctor Rick amigos, yo soy Víctor y esta semana os traigo una colaboración con otros 5 youtubers de manualidades Ha sido más fácil, El mundo de Isa, Gusto a montón y Nueva manualidades e Ideas fáciles DIY Todos ellos han hecho su versión de la funda de Pikachu así que después del vídeo te animo a que pases a ver cómo les ha quedado a ellos Y antes de ir al paso a paso tengo que deciros una cosa muy importante y es que en este vídeo vamos a sortear un lote de manualidades increíble Aquí tienes algunas de las imágenes No te pierdas el final del vídeo porque te voy a explicar cómo participar en el sorteo Os dejo con el paso a paso, hasta ahora Pues vamos allá con el paso a paso, lo primero que vamos a hacer es medir el ancho de nuestro móvil Y crear una tira de goma eva de ese ancho pero un poquito más corta que el contorno Acto seguido la vamos a pegar Para que no se nos manche de pegamento del teléfono lo vamos a envolver en film transparente Ahí está, ya lo tenemos protegido Y ahora vamos a colocar la tira de goma eva que teníamos ya pegada Ahora vamos a utilizar silicona fría para pegar esta tira de goma eva sobre lo que va a ser la base de nuestra funda Ahí lo tenéis Acto seguido lo recortamos Así es como os tiene que quedar Vamos a empezar con la decoración de la funda Vamos a recortar una tira muy finita de goma eva negra y la vamos a pegar por todo el contorno de la funda Así, tal y como yo estoy haciendo en el vídeo Y ahora nos ponemos ya con nuestro Pikachu Yo lo he calcado del ordenador sobre papel cebolla Y después lo he traspasado a una goma eva de color amarillo Ahí lo tenéis Vamos a recortarlo y nos ponemos a colorear Yo he empezado dándole sombras por todo el contorno y después lo he coloreado tal y como estáis viendo Nos faltan los sofitos así que vamos a darle con un poquito de pintura acrílica blanca Así tendrá mucho más brillo Ahí lo tenéis Ya solo nos queda pegar el Pikachu dentro de la cinta que hemos pegado Y ya tendríamos prácticamente terminada nuestra funda Vamos a pasar a hacer el agujerito para la cámara Primero vemos donde está, lo marcamos y la cortamos con cúter El que necesite más agujeritos que los haga Tanto para cargar como para poner los audífonos Como último retoque para darle más brillo yo he utilizado barniz Pero tú puedes utilizar si no tienes un pintaguñas transparente Y por fin este es el resultado final de nuestra funda de Pikachu Espero que os haya gustado Y no os vayáis porque ahora voy a explicaros cómo participar en el sorteo que hemos organizado Los 6 canales que participamos en esta colaboración Pues para poder participar en el sorteo de este magnífico lote para hacer manualidades Os he dejado un enlace en la descripción Una vez lo pulséis vais a llegar a una página como esta En la que tenéis que rellenar vuestro nombre y vuestro email Poned los correctos porque será la única manera que tenemos para poder avisaros si habéis sido los ganadores Una vez estés dentro y te hayas registrado El único requisito que te vamos a pedir es que te suscribas a los 6 canales que hacemos esta colaboración Simplemente hay que pinchar en cada uno Suscribirse O si ya lo estás pues simplemente no hacer nada más Como veis a todos los que os vais suscribiendo aparece un tic que marca que ya lo habéis hecho Como podéis ver es muy sencillo Y una vez que estéis suscritos a los 6 ya estaréis participando en el sorteo Recordaos que este sorteo es internacional y que dura hasta el 16 de agosto No pierdas tu oportunidad Pues ya estoy de vuelta amigos espero que os haya gustado el paso a paso de esta funda de Pikachu Si ha sido así ya sabéis dejad vuestro me gusta Suscribíos para más vídeos Y recordad que tenemos un sorteo de un lote de manoriales estupendo En el que me encantaría que participases Y por último te animo a que te pases por los otros canales a que veas sus fundas de Pikachu Porque les han quedado estupendas Nada más que decir nos vemos la semana que viene Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.